Lamentablemente, mirá, anoche nos encontramos con esta noticia, nos enteramos por las redes sociales, y bueno, la verdad que esto es terrible lo que está pasando en el barrio. No es nuevo para nosotros, se ha vivido ya, pero bueno, nunca tan cercanamente, ¿no? O sea, fíjate que fue acá, en la puerta del colegio. Lamentablemente se enfrentaron dos bandas a los tiros, y bueno, lo que por suerte no tenemos que lamentar ninguna vida. A ver, esto es un hecho que se viene repitiendo, bien lo decís, la semana pasada un operativo de la DDI, aquí en el playón, inclusive con detenidos. Sí, bueno, por eso digo, para nosotros no nos sorprende estas cosas, pero bueno, nosotros tratamos de evitar un poquito esta cosa, de que la escuela sea como una burbuja. ¿Pueden lograrlo? Y es muy difícil. Bueno, una de las cosas que queremos lograr, en principio, es que nos cierren todo, que hagan un cerco perimetral. Vos fijate, habrás visto, habrás recorrido un poco por acá, está todo abierto, y nosotros, bueno, tenemos que limitar las actividades que tenemos por este motivo. Primero que no tenemos un cerco, no tenemos alambrado, y bueno, y lo otro que tenemos la escuela nueva, que lamentablemente todavía está en construcción. ¿Esa escuela que sería la 8? Esta es la escuela 32, es nuestra secundaria. Sí, esta es la primaria 8, donde compartimos edificio, y esa sería nuestra secundaria. Así que lamentablemente, bueno, quedó parada desde el 2015, y bueno, ahora se reactivó todo esto. ¿Cómo hacen para contener desde la comunidad educativa a las familias, a los nenes? Porque me imagino que a veces es casi una lotería. Y sí, lamentablemente sí. Mirá, justamente a principio de año, perdimos un montón de matrícula, lamentablemente. Bueno, las escuelas no estaban en condiciones. Pero bueno, charlándolo nosotros a través de propuestas, como por ejemplo las propuestas deportivas. Mirá, y lamentablemente hoy tuvimos que suspender por todo esto, ¿no? Un torneo, los torneos bonaerenses, que la verdad que me duele el alma por el esfuerzo de los profesores, por lo que quieren los chicos venir, quieren participar, tal cual. Y bueno, es un proyecto que se viene trabajando hace años, lamentablemente porque está todo abierto. Fíjate que nuestros chicos iban a ir a participar sin entrenamiento, porque no tuvieron clases de educación física. Lamentablemente, por tener todo abierto este lugar, tuvimos que hacer un acta con los profesores de educación física, y bueno, tuvimos que suspender las clases. ¿En qué quedaron hoy? ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, porque estuvieron participando los gremios, los padres. ¿A qué acuerdo arribaron? Bueno, en primera instancia dimos aviso a la supervisión, y bueno, ahora tenemos que ir a hacer la denuncia correspondiente. ¿Policía, justicia, no se acercó nadie? Sí, tenemos que ir a la policía, no. No se acercó nadie. Porque veíamos que la gente de Suteba tenían las vainas de la mala. Sí, bueno, hicieron el peritaje ellos. ¿Cómo te sentís, bueno, ustedes, como cuerpo docente, como quienes tienen que llevar adelante esta institución? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, mirá, yo asumí justamente este año, asumí en marzo, con el compromiso de llevarlo a lo más alto a esta escuela, porque lamentablemente está mal vista nuestra escuela, por otras instituciones, y bueno, esa era la idea. Yo tomé, si bien tomé este año, en marzo, soy docente hace 20 años en la escuela, así que la quiero un montón, y bueno, la idea era eso. Poder lograr, tanto en lo pedagógico, como en lo deportivo, como en lo artístico, poder salir adelante, y bueno, y darle más oportunidades a los pibes. ¿Qué matrícula tiene? Y hoy en día tenemos 200 alumnos. ¿Y en la secundaria? Sí, se está incrementando aparte. ¿Y en la secundaria? 200 alumnos. ¿Y en la primaria? En la primaria, 418. Bueno, toda la comunidad de acá de Vizaluma va a venir a esta escuela. Y sí, y se está incrementando, si bien, ya te digo, a principio de año, por cuestiones de que la escuela no estaba en condiciones, se nos fueron muchos chicos, pero lo grato de esto es que se duplicó después, cuando tuvimos la escuela en condiciones, vinieron más pibes. ¿Ustedes tienen gas? Solamente la cocina tiene gas. Bueno, pero pueden darle la comida caliente. ¿El servicio alimentario está viniendo o sigue sándwiches? Mira, primaria tiene su comedor. Nosotros estamos luchando para ver si podemos conseguir el comedor para secundaria también. Solamente tenemos un refuerzo. A ver, con que solamente venga un funcionario y mire alrededor, se va a dar cuenta que necesitan el comedor. Sí. Lamentablemente solamente hay que observar. ¿Qué es lo que se llama?